Que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada No tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos ata nada Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada Y antes de morir, me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada No tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta A tragar asfalto como cerveza y a descifrar la canción Que dibujan los pajaritos en el alambrado No tenemos que ir, poner la proa en la polvorosa o como se diga Porque si apoyo mi oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa No tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada No tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte Para los mosquitos que nos esperan Y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado Para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado Y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado Y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado